Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Global Energy TV. Yo soy Kimberly Armengol y te traigo lo más importante de las noticias en el sector energético. Endesa estrenó la presencia del sector energético español en Valuable 500, una iniciativa mundial que solicita la participación de 500 empresas privadas con el fin de promover e integrar el valor empresarial, social y económico de las personas con discapacidad en todo el mundo. En España, Endesa es la primera energética en unirse al programa y el anuncio de su presencia junto a la del resto de las empresas participantes se hizo en el marco de la 75 Asamblea General de la ONU. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos en todas nuestras redes sociales donde tenemos muchísima información para ustedes. ¡Gracias!